¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más, una noche más al canal. Y bueno, acaba de decir un poco, un sabio, el fracaso del comunismo ha sido feroz. La deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por ser tan de izquierdas. Ahora ya no lo soy tanto, porque tengo ojos, oídos y cabeza para ver lo que está pasando. Y es muy triste lo que está pasando. Esto lo dice un sabio con mucha vida de izquierdas, Joaquín Sabina. A pesar de que la gente piense que es un simple cantante y demás, Joaquín Sabina es un tío que está muy bien formado. Cuidado. En fin, al final es cierto que solo una mente educada puede comprender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Eso lo decía Aristóteles hace tropecientos mil años. Y parece que se cumple. En fin, como Joaquín Sabina, la experiencia me dice que las lecciones que no se aprenden con sangre se olvidan pronto. Y es cierto que en el mercado cuando no pierdes mucho, es decir, esa sangre, cuando te pega un susto a la patata, no aprendes la lección y caes una y otra vez. Aún así, alguna vez todavía se cae. Es una cuestión de tiempo, de experiencia y de entrenamiento. Pero hay que tener algo muy claro. Y es que la diferencia entre un rico y un pobre básicamente radica en que el rico nace con un montón de vidas como un gato. Es decir, muchas oportunidades que puede desperdiciar. Los pobres no podemos desperdiciar las oportunidades. Esto es seguro. Entonces, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo extra a la hora de trabajar en el mercado. Tenemos que hacer un esfuerzo extra a lo largo de toda nuestra vida. Inclusive, para sobrevivir tenemos que hacer un esfuerzo extra. En fin, vamos a ver cómo está el mercado, que está, bueno, pues un poquito... Lateral bajista aburrido. Pero mejor que esté así y que aguante en este nivel. Porque, madre mía, las que pueden venir. En fin, venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Me habéis preguntado por la configuración nueva de los cursos y demás. Esperad, yo lo digo en contra de mi propio beneficio. Podéis decir, ya te hago un descuentito. Esperad, porque vienen cosas buenas ahora para el Black Friday. Y, bueno, pues creo que es mejor esperar unos días y dejarlo listo todo, ¿vale? Aparte, bueno, descuentos, buenas configuraciones. Porque, como novedad, os voy a adelantar que pago en tres meses. Sin intereses, ¡lo hemos logrado! Bueno, yo no, la empresa que ahora lo lleva. Pero, bueno, que ha sido ese. Yo he hecho un esfuerzo, por un lado, para que la gente pueda. O sea, si compras medio curso, vamos a decir, compro el curso entero. Pues lo puedo pagar entre veces. Compro medio curso, lo puedo pagar entre veces. Y luego el otro medio, puedo pagarlo entre veces. Puedo comprar un skip y lo puedo pagar entre veces. O sea, ¡ojo! O sea, está súper guay. Muy, muy bien. Y, bueno, parece que la oferta esta que te ha quedado la gente esta es súper bien. Porque, sin intereses, parece ser que está la oferta. Bueno, yo veo el Black Friday, las navidades, todas estas cosas. Pues, bueno. En fin, esperar un poquito que eso está ahí. Bueno, Bitcoin. Bitcoin lo vemos primero en diario. Y, de a momento, no estamos siendo capaces de pasar esta línea roja. En esta línea roja nos apoyamos en esta mecha. Y en la inferior, bueno, pues, nos hizo aquí de soporte. Tenemos una por un lado, que fue soporte y ahora es resistencia. Y la inferior, que ahora es una resistencia. ¿Esta línea de dónde viene? Vamos a refrescar la mente, porque es que si no, se nos va la pinza. Pues, bueno. Tiene dos pasadas importantes. Una, ¿vale? Cierre aquí, de diciembre del 17. Cierre aquí ya de enero del 18. ¿Vale? Estos dos cierres importantes. Veis que está en el cierre, no en la mecha. Bien. Por otra parte, estas dos mismas líneas, ¿vale? No sirvieron de zona de apoyo. Aquí, veis que aquí fue resistencia. Pasamos, fuimos un apoyo. Aquí, veis que no hay luego por encima, por la superior, el cierre. No lo pierde. Con lo cual, fue un soporte importantísimo toda la zona, ¿vale? No solamente en el año 17-18, sino en esta zona de noviembre del 20. Con lo cual, ahora, ahora, está actuando como corresponde, como un soporte, bueno, pues más o menos importante. Ya sabemos que Bitcoin, y que un valor en un momento dado, puede atravesarlo como mantequilla. Pero la realidad es que ha parado ahí, por algo será. En el curso hay, y me estáis mandando, además, alumnos ya, bastante, es el tema de soportes, resistencias. Me alegro de que lo hagáis bien y que lo veáis en los vídeos y que, joder, se ve que tomáis buena nota. Pero para que veáis la historia anterior, como sí es importante. Hay gente que dice, el análisis técnico se basa en la complacencia de uno de haber acertado. Que no, que no, que no, que esto no son las cartas de la bruja Lola, como decía uno. Que no parece la bruja Lola que va acertando. No, no, es que es lo que dice la gráfica. Yo leo gráfica, punto. Yo ni acierto, ni desacierto, ni me equivoco como bollones. Y yo mismo meto la pata, pienso, esto va a ser así. Y hago todo lo contrario, porque soy un humano y fallo. Que bueno, sobre esto hablaremos con el profe que lleva el curso de Psicología del Trading, próximamente, porque creo que es importante, y vuelvo a insistir, si el trading es un 70% Psicología, ¿por qué cojones no hacéis ese punto curso? Coño, aunque no hagáis el de trading, hacer ese, o los que habéis hecho el trading, hacer luego ese. Es que, de verdad, vale la pena. Vas a superar cosas, no solamente para lo que es el trading en sí, sino para muchas cosas en la vida. Pero bueno, ya que sé, ya cada uno es cada uno. En fin, lo dicho, Bitcoin está entre estas dos zonas importantes. Cualquiera pérdida, cualquier pérdida, cierre por debajo de esta mecha que tenemos aquí, en la zona de los 15.820, vamos a redondearlo ahí, va a ser una caída, una caída a más, que yo creo que será a esta línea de tendencia, que no es una línea de tendencia nueva, que ya tiene uno, dos toques, tres toques. Entonces, vamos a por el cuarto toque, sería bueno que no se rompiera y que después de tocarla pudiéramos ir a la alza y ir otra vez, bueno, pues a la zona de 19, por ahí. Esto en cuanto a diario, claro, si vemos la vela semanal, te decíamos que, bueno, pues la que hicimos es bastante fea, la que estamos haciendo es una auténtica guarerida española. O sea, nada, nada. A ver, estamos a miércoles, todavía nos quedan cuatro días y tres horas, Dios mío, para completarla, pero a no ser que en jueves y viernes haya alguna chuchón que nos lleve a la línea naranja aproximadamente en 17.000, o sea, 18.000, más o menos, vale, es decir, 17.900, pero lo suyo sería 18.000. Pues lo vamos a pasar un poquito mal. A ver, yo me conformaba, vemos que la semana está justo, ¿vale?, entre las dos líneas, las rojas y la roja. Yo me conformaba con romper la roja al alza. Ahora, también os digo que si hubiese que romper la roja inferior a la baja, bueno, tampoco sería tan malo. En el largo plazo, ¿vale?, en el corto, ya sé que es una auténtica faena. En diario, bueno, vemos las mesitas que tenemos y vamos a irnos a cuatro horas, porque en cuatro horas vemos cómo estamos entre las dos líneas rojas y haciendo una falsa ruptura, parte inferior, parte superior, venga, otro arquito, vamos a ver si es capaz de ir y romper o si no puede, lo que hará será y volver a la parte inferior, ¿vale? Entonces ya más o menos tenemos una jugada interesante en la zona. Para mí creo que entre el RSI y las zonas horizontales que tenemos es suficiente como para buscar trades. Si nos vamos a una hora, ¿vale?, pues tres cuartos de la hora. Bueno, habéis visto cómo hemos ido sangrando poco a poco, desde que hicimos, bueno, desde que empezamos este máximo aquí al cierre, a las cuatro de la mañana, ¿vale?, pues poquito a poquito, poco a poco, cayendo, 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 ¡plaf! Hasta ya cierran las bolsas europeas, empezamos a subir, empezamos a subir, empezamos a subir, pero no somos capaces de pasar de estas mechas con el apoyo que hubo aquí, ¿vale? Se cierre aquí, máximo aquí, máximo aquí, entonces, bueno, otro apoyo aquí en esa misma zona. No estamos siendo capaces de romper esa zona de los 16.650, así que si no lo pasamos a lo largo de esta noche y no llegamos a los 17.730, pasarlos, pues bueno, no iremos a la parte superior y tendremos que seguir cayendo. Esto en cuanto a Bitcoin, en cuanto al resto del mercado, está muy similar, el SP500, fijaros que si lo vemos en cuatro horas, ¿qué nos está haciendo? ¿Veis la línea naranja? ¿Vale? Como la estamos perdiendo, vamos a ver que quedan 51 minutos para cerrar esta vela de cuatro horas y el día. Si la perdemos, no es bueno, no es bueno. Esto no quiere decir que mañana pueda haber una buena noticia y subamos a la alza, ¿vale? Las tensiones políticas que hay tampoco juegan mucho a favor del mercado, a pesar de que ha habido buenas noticias en unos aspectos, en otros pues no están siendo buenas noticias. O sea, que haya habido, yo considero que es un accidente, es decir, yo me parece muy estúpido que Rusia declare la tercera guerra mundial con un misil antiaéreo en una granja en Polonia. O sea, me parece un poco una locura. O sea, yo hago mal por la versión de que es un propio misil ucraniano, que simplemente ha ido a desviar un misil, o es un misil ruso que ha desviado un misil ucraniano, pero es que un antiaéreo no tiene sentido ahí. O sea, es una auténtica locura. Y al final buscan una versión que contente a todos, ¿no? Que no cabre demasiado a Rusia, pero que contente a Ucrania y que Estados Unidos quede bien. Eso ya al final no funciona. Entonces lo único que... Pero bueno, intentan jugar sus bazas políticas, que es la mierda de todo esto, y al final pretenden que los políticos, por sus malas decisiones, consigan que los jóvenes vayan a luchar una guerra que no es suya. Y eso es lo que lleva pasando toda la historia. ¿Pero qué pasa? Que se están encontrando con que los jóvenes ahora no les interesan para nada guerras. En gran parte por esa supresión de la testosterona, pero bueno, en fin, tampoco vamos a entrar en esos detalles que no importan. En estos momentos lo importante es el Bitcoin. ¿Y el Bitcoin qué dice? Pues que esta zona, que fue un apoyo, una vez un apoyo, un apoyo, una resistencia, o una resistencia, pues ahora debería de ser un apoyo. Pero, ¿vale? Aquí, en el S&P 500, entonces la zona de 3.900, 3.910, ¿vale? Puede ser una zona de apoyo, la media de 50, ¿vale? Creo que la media de 50, para intentar volver a hacer otra onza, onda alcista, hacia la zona de los 4.100. Es bastante probable que pueda hacer eso, si el mercado, acompañar las noticias, no son demasiado malas. Entonces, en base a eso, lo que buscamos es que esos mercados tradicionales impulsen Bitcoin un poquito, y no nos mande al carajo, un poquito más al infierno. Que es probable que vayamos al infierno, porque hay muchos daños colaterales, y sigue habiéndolos en torno a FTX, y siguen cayendo grandes torres. Ethereum, o Ethereum, o como lo queráis llamar, pues bueno, algo muy similar, otra velita roja, bueno, pues mal día, el Total Market, también una velita roja, mal día, y la dominancia de Bitcoin, que sigue subiendo, ha intentado caer, pero bueno, al final al alza, sale dinero de las altcoins, y sigue bajando poco a poco la confianza en las altcoins. Es algo que es completamente normal. Esto, cada vez que el mercado baja, sea por la razón que sea, ¿vale? se desconfía más de las altcoins, y es normal, cuando un capullo ha creado una altcoin FTT, con el oro y el moro, que no vale para nada, pues a veces salen todos los días, pero claro, esto es como Lehman Brothers, ¿no? ¿Por qué llegó a tanto? Y una reflexión importante, yo creo, ¿no? no porque si lo hubieras tenido en un banco, no porque si lo hubieras tenido en un barco, no porque si lo hubieras tenido en un banco, una leche. FTT, o sea, perdón, FTX, se ha comportado exactamente igual que los bancos, lo que pasa que ya hay gente que se le olvida, lo que hicieron en 2006, 2007, 2008, fue invertir el dinero de sus clientes, en inversiones muy malas, como fueron las hipotecas subprime, los paquetes que hicieron de hipotecas basura, ¿vale? Invirtieron en eso. Porque era lo que se llevaba, era fantástico, high yield, ¡guau! ¡Venga! Con paquetes de mierda. Y sabían, yo en aquel entonces estaba en intermediación financiera hipotecaria, y alucinábamos en colores. Dicemos, ¿cómo es posible, ¿cómo es posible, en el año 2006, que a una familia con una nómina de 600 euros más, dice que hace un certificado de que gana 300 más, y otros 500, de la mujer más un certificado de 200, sabiendo que no iban a poder pagar, les daban el 100% de una hipoteca ya, sobre una vivienda que estaba súper sobrevalorada, y le daban el 100%. ¿Qué pasa? Que esa gente metía el coche, las televisiones, además el director decía, tú mete todo, que no pasa nada. Y en eso invertían los bancos. Con nuestro dinero. También invirtieron en las cajas, más con nuestro dinero, que luego ahí se dice, hemos salvado los bancos y las cajas, los cojones. En fin, eso fue una auténtica locura, pero no es diferente de lo que ha hecho FTX. FTX ha hecho lo que le ha salido de los cojones, con el dinero de sus clientes, exactamente igual que hacen los bancos. Exactamente igual que hacen los bancos. Entonces, a mí que me lo expliquen. Si hay alguien que me puede iluminar de otra manera, que me lo diga. Yo lo comento, encantado de la vida. Pero es exactamente lo mismo. No, es que tenemos un fondo de 100.000, sí, sí. Espérate tú. Que tengan que tirar de esos fondos y de esos seguros. Mira el seguro chipriota. Dice, no, no, si nosotros, el FTX, desde marzo, los clientes desde marzo, los de antes, aunque fueran europeos, no cuentan. Porque nuestro seguro se hizo en marzo. FTX.eu. Bien. Importante, los cortos de Bitcoin vuelven a la carga. Después de haber hecho un pequeño retroceso, pues vuelve a realizar la carga, tiran para arriba y se vuelven a posicionar cortos, cortitos, cascabelitos. Están intentando llegar al objetivo, que es evidentemente es la parte superior de ese canal que han generado. A partir de todo esto, pues tenemos Bit, Google, Velas, que ha estado subiendo un pequeño y un poquitito. Van, Badger, un 7,90 y pico. One Earth, un 7,45. Y bueno, que ya tenemos en cosas más pequeñas, Porfirio, Walton Chain, bien. Walton Chain es una cadena que me gusta bastante. Los Melon, un 3,34, más que los huevitos, también está por aquí. Chili's. Chili's otra vez ahí, ven a los otros. Otro día más, tirando para arriba. Pim, pam. Bueno, pues lo importante es que vaya subiendo media, así que no se haga otro piquito, si puede ser, con un máximo aquí, un máximo aquí, un máximo aquí, otro máximo. venga, te lo compro. Es probable, ¿vale? En el mundial, todo esto, pues bueno, tira para adelante. Y bueno, pues tenemos a las Monero, aquí un poquito también subiendo. Melos, también por aquí, bueno, poquita cosita, la verdad, es que ya los beneficios un poquito. Live Decades, otro día más subiendo otro pellizquito más. Y bueno, ahí va, un poquito, un poquito. A lo tonto, a lo tonto, ese dinero gratis, al final, va a resultar que va a salir bien. Y bueno, a partir de ahí, pues tenemos un mercado muy, muy complicado, muy coloradito, que como hemos dicho, la dominancia de Bitcoin subiendo, pues es normal que se desangreen un poquito, un poquito bastante las altcoins. En fin, como no tengo peticiones, tampoco me quiero enrollar más, solamente que en estos días, de verdad, tener mucho cuidado. Estamos en un mercado en el cual, ya sabéis, que podéis perder muchísimo dinero, que se puede ganar, claro, pero también hay que ver y hay que ser muy, muy claros que estamos en un mercado de muy alto riesgo, y que, bueno, pues que todo lo que al final te juegas, pues puede ser una tómbola. Y más en estos momentos que es tan complicado, es tan complicado, que de verdad, no es, no es para, para gente con tachicardia. En fin, como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez, por poquita que sea, ya sé que la cosa está complicada y sobre todo, que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.